Hola, soy María José Barrio, soy la autora de este cuentecito de aquí. Y es un cuento antiguo, siempre digo que escribí primero el cuento y abrí después la librería para tener un sitio donde colgarlo en la puerta. Esto es Casa Tomada, en Sevilla, y es una librería literaria con nuestros talleres de escritura, con un montón de actividades culturales, y nos encanta que se haya escuchado hablar tanto de nosotros como una cosa tan espontánea y tan poco preparada. A nosotros nos ha vuelto locas, estábamos allí muertas de risa viendo toda esta expectación, toda esta fuera de España, en Chile, en Perú, en México... No nos lo podíamos creer porque realmente nos fue preparado, ha sido una cosa totalmente inesperada.